Con una emotiva ceremonia de inauguración, desarrollada en las losas deportivas de la residencia de estudiantes, iniciaron los Juegos Deportivos Universitarios Interdepartamentos Académicos e Interdependencias Administrativas de la UNCH, donde después de más de dos años de suspensión de actividades deportivas por la pandemia de la COVID-19, se reencontraron docentes y administrativos de la Casa de Castilla y Zamora, quienes participaron entusiastamente en sus respectivas delegaciones deportivas. Este evento deportivo es organizado por la Unidad de Deporte y Recreación de la Dirección de Bienestar Universitario, con motivo de la conmemoración de los 345 años de fundación y 65 de reapertura de la UNCH. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la CPC Aide Poma Quicaño, jefa de esta dirección. Es un honor garantizar el campeonato deportivo, conmemorando los 345 aniversario fundacional y 65 de reapertura de la Fundación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamango. Esto implica gran responsabilidad, por eso nuestra misión consiste en promoverlo. Estamos seguros que no es solo un deporte, es una motivación social que produce nuestro bienestar físico y mental. En lo siguiente, debemos cultivar un modelo de conducta ejemplar, conquistar el triunfo con ejemplar comportamiento, honestidad, disciplina y talento, que será el camino hacia el deporte sano, que edifique, que forme una correcta personalidad de todos. Para concluir, estimados deportistas, el deporte es una responsabilidad social, por lo que debemos abocarnos intensamente. Para ello, aprovechamos la ocasión para hacer énfasis en la formación educativa del deporte. Este año, el Campeonato de Voleibol Damas lleva el nombre de la fallecida docente de los planteles de aplicación Huamampoma de Ayala, profesora Rosario Chuchón Ayala, como un homenaje a su memoria. Fue su esposo, el docente universitario Indalesio Mujica Bermúdez, quien agradeció este amable gesto por parte de los organizadores. Estoy muy agradecido que el nombre del Campeonato de Voleibol Femenino de nuestra institución lleve el nombre de mi querida ausente esposa, Rosario Lucha Chuchón Ayala. Estoy muy agradecido y solamente desear a cada uno de ustedes siempre que actuemos con mucha coherencia en este evento y siempre por el bienestar no solamente de uno, sino de la familia y de la sociedad en general. Quiero, una vez más, darles la bienvenida a estos Juegos Deportivos Universitarios Interdepartamentos Académicos e Interdependencias Administrativas de nuestra universidad año 2022. Bienvenidos, colegas, bienvenidos, compañeros trabajadores administrativos, a esta competencia sana y saludable. Y por ello, agradeciendo a la comisión organizadora, doy por inaugurado estos Juegos Deportivos Deportivos Universitarios Interdepartamentos Académicos e Interdependencias Administrativas de la UCH año 2022. Luego de las palabras inaugurales brindadas por el doctor Emilio Ramírez Roca, director de la Escuela de Postgrado, y de la premiación a las delegaciones que sobresalieron durante el pasacalle por la ciudad, se dio inicio al desfile de las mismas, para finalmente dar inicio a la primera jornada deportiva, que tendrá como fecha culminatoria el 23 de julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!